Yo también tengo el mío, qué bien, ¿sabes qué? Qué bonito, es maravilloso contar con empresas como Comandato dentro de nuestro programa porque realmente son empresas que están preocupadas por un mundo mejor. Y como dice tu canción, ahora nos toca a nosotros, Comandato ya dio el primer paso. Definitivamente creo que es una campaña maravillosa en la que queremos incentivar a la gente a que tome conciencia sobre preservar el medio ambiente. Y bueno, parte de esta campaña también son estos bolsos que son maravillosos. Divinos, divinos. Estos son súper prácticos para la universidad, para las compras. Este se me ha pegado, mira. Ya, ya estoy. Lo que me sale de la mano. Y ¿sabes qué es lo más chévere? Que utilizando estos bolsos como que dejan un poco de lado las fundas plásticas que se demoran más de 400 años en descomponerse. Así es. Y que hacen tantos años, Hernández. Sigue, me encanta tu imagen relacionada a esto, tu voz, tu talento, relacionada a... A mí te digo, prácticamente también. Te lo gusta, yo sé. Uno, de paso que hagas lo que amas y que esté incluido en tu trabajo y que puedas llevar un mensaje positivo a la gente es algo que me llena un montón porque sé que el público lo siente de una manera franca, ¿no? Siempre Miguel ha sido con sus pulsaras de piedritas, de cosas recicladas. Estos aretes, los de acá, son de mandarinas. O sea, de la cáscara de la mandarina. Entonces, es una cosa que vayan con esto, que va con todo lo que queremos proyectar, es realmente maravilloso. Es lo que hace el comandante de la canción YouTube es predicar y practicar, que es lo más importante. Mira, quiero escuchar la canción completa. Ustedes también, ¿verdad? Porque ahora te toca, tía. Vamos, vamos. El mundo está llamando, es momento de ayudar, que los niños no dejen, yo te hice cantar, juntos vamos a luchar. Dame tu mano, amigo, el mundo vamos a cambiar. Por un mundo mejor, por un mundo mejor, un mundo lleno de amor, tu mandato ya empezó, es mi turno, es tu turno, por un mundo mejor, por un mundo mejor, tu mandato ya empezó. ¡Oh, bravísimo! Tu mandato ya empezó, ahora nos toca a todos nosotros. Y desde este programa, haremos lo posible y no imposible por apoyar este tipo de iniciativas. Bueno, pero quiero que me sigas contando en tu carrera, hay nuevos discos, sigues enamoradísima de tu marido, ya no comes mango verde, cuéntamelo todo. Sí, como mango verde, ciruelo. Nunca olvidaré, nos tocó trabajar juntos una gira por el país. Sí, navideña, nos íbamos tiradas por siendo machacos. Y por la ventana del auto, nos hacía arrimar los sabros y arrancaba los mango verdes para comer, decían, te va a dar, no sé. Estaba loca de, pero la verdad es que le ha funcionado, usted está a comer mango verde, yo también. No, muy contenta ahora con esta campaña, llevando usted mensaje, aparte con la Pregunta de Cajón, que es mi más reciente sencillo. Y preparando ya lo nuevo, un show súper chévere. ¿Te vas a cantar algo ahorita? Lo que usted pida. La Pregunta de Cajón. En una nueva versión. Acá las vamos a estrenar en este momento. Donde se vea un otro programa diciendo, ah, estrenándote más. Yo no digo, yo no digo por decirlo, ah, yo no digo por decirlo. Te, 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 te. He intentado nadar contra el corriente, he tratado y no sales de mi mente. He luchado con lo que mi alma siente y el pasado cada vez es más presente. He intentado nadar contra el corriente, he tratado y no sales de mi mente. He luchado con lo que mi alma siente y el pasado cada vez es más presente. Varios meses han pasado y te veo en todos lados. Es la sobra del destino, no es una casualidad. Y no somos dos extraños, no se siente tanto daño. Y mirándote a los ojos ya te empiezo a decir, ah, Y ahora viene la Pregunta de Cajón. Tú me quieres o tú y otra del montón. Y ahora quiero escuchar con atención lo que tiene que decir tu corazón. Y ahora viene la Pregunta de Cajón. Tú me quieres o tú y otra del montón. Y ahora quiero escuchar con atención lo que tiene que decir tu corazón. Y si piensas que otra vez voy a esperarte, al regreso notarás que fue muy tarde. Y si piensas que otra vez voy a esperarte, al regreso notarás que fue muy tarde. Y si no somos dos extraños, no se siente tanto daño. Y mirándote a los ojos ya te empiezo a decir, ah, Y ahora viene la Pregunta de Cajón. Tú me quieres o tú y otra del montón. Y ahora quiero escuchar con atención lo que tiene que decir tu corazón. Y ahora viene la Pregunta de Cajón. Tú me quieres o tú y otra del montón. Y ahora quiero escuchar con atención lo que tiene que decir tu corazón. Te he dejado de ser yo por ser lo que tú quieres. Y empieza a hacerme daño, este engaño de creerte. Te he dejado de ser yo por ser lo que tú quieres. Y empieza a hacerme daño, este engaño de creerte. Y ahora viene la Pregunta de Cajón. Y ahora quiero escuchar con atención lo que tiene que decir tu corazón. Y empieza a hacerme daño, este engaño de creerte. Y ahora viene la Pregunta de Cajón. Y ahora quiero escuchar con atención lo que tiene que decir tu corazón. Y ahora quiero escuchar con atención lo que tiene que decir tu corazón. ¡Gracias!